Hey, rica cumbia, ay, eh Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor De un mismo encontrarte felicidad Es alguien más velada Como la flor, como el de tu No te doy, no te doy Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te duerme Sin embargo te duerme No te doy, no te doy 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 CC por Antarctica Films Argentina